¡Buenas y patrióticas tardes compañeros! La política energética de esta cuarta transformación requería un cambio radical, tal como lo hizo el general Lázaro Cárdenas del Río hace 85 años. Y precisamente eso es lo que este gobierno ha hecho, coordinados por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como un capitán de barco nos conduce a Puerto Seguro, después de haber pasado por tormentas y vendavales. En estos cuatro años de gobierno, se ha trabajado con una visión nacionalista y soberana, buscando en todo momento la autosuficiencia energética en beneficio de los mexicanos. Se ha invertido en recuperar y mantener la producción petrolera, en explorar nuevos campos de petróleo y gas y evitar una declinación a la que nos tenían sentenciados. La política cambió. Hoy trabajamos en nuevos proyectos para producir nuestras gasolinas y combustibles. fuimos al rescate de nuestras refinerías que estaban en completo abandono y con ello poder revertir la importación que solo beneficia intereses de particulares y de grandes empresas transnacionales. Incluso, se llegó al extremo de decirnos que eso no era el negocio y que lo mejor era importar en una clara actitud perezosa. Y no solo nos conformamos con rescatar las refinerías existentes, sino que con la responsabilidad que nos demanda el pueblo de México y la visión transformadora de este gobierno se adquirieron el total de las acciones de la refinería de DIRPAC. La nueva refinería Olmeca Dos Bocas en Paraíso, Tabasco es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año se dará la primera producción de esta magna obra. Como siempre lo ha sido, Pemex está al servicio de la patria. También en materia de electricidad tenemos buenas cuentas. El rescate de la Comisión Federal de Electricidad se ha dado con la firmeza y entereza para defender nuestra industria eléctrica. El presidente instruyó que se electrifique todo el territorio nacional, hasta los rincones olvidados de siempre. Para lograrlo, estamos construyendo nuevas centrales de generación. Se rehabilitan y construyen nuevas presas. Se mantienen y amplían las líneas de transmisión. Se instalan paneles solares y en paralelo con este trabajo, se está llevando a cabo una gran red nacional para llevar internet para todos en forma gratuita. Pero hemos ido más allá. Hemos asumido la responsabilidad que la historia nos demanda. Proteger y nacionalizar el litio. Recurso natural que estamos heredando a esta y a las nuevas generaciones que servirá para la transición energética. Hemos logrado tener un balance con seguridad nacional. Frenamos la entrega desmedida del petróleo y la electricidad que los neoliberales habían vendido al mejor costor bajo el argumento de atraer inversiones para sacarnos de la pobreza. Nada más falso que eso. Lo anterior ha sido posible gracias a la capacidad y pasión de miles de trabajadores que sin contemplaciones se entregan día a día lo mejor de ellos para servir a los demás. Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a su incansable labor. En esta conmemoración de los 85 años de la expropiación petrolera podemos decir que el legado que nos dejó el general Cárdenas está cabalmente cuidado y con esta cuarta transformación juntos estamos haciendo historia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.